¡Hola a todos! Un nuevo buscar forever, comenando aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí os ha dado un nuevo vídeo de FOMBLONO 2020, nuevo episodio de mi equipo. Esta vez tendremos doble carrera en el Gran Premio Japón y el Gran Premio México, 35-36. Así que chicos, ya sabéis que si una de ellas no es interesante, siempre os voy a poner al menos una segunda para que el episodio no quede demasiado descafeinado. También voy advirtiendo que si oís algún que otro corte en el tema del audio, es que ya sabéis que mi alergia es muy especial y me aparece en cualquier momento. Me puede aparecer grabando, me puede aparecer por la mañana, me puede aparecer por la noche, cuando estoy durmiendo o lo que sea. No sé si esto es una alergia u otra cosa, pero si veis algún tipo de corte en el tema del audio es por el tema de que, oye, que necesito parar un momentito, que no es por otra cosa. Gran Premio Japón, un circuito que nunca se me ha dado demasiado bien, la verdad. En ningún juego de FOMBLONO específicamente he dicho, madre mía, que bien voy aquí, ¿no? Ni mucho menos. Y también, no sé por qué, en los juegos de FOMBLONO no suele haber carreras demasiado moviditas, la verdad. Bueno, luego está el modo mi equipo de SEBI, que eso es otro tema aparte. Pero ya os digo yo que en mi canal no suele haber demasiadas buenas carreras, porque no suele haber demasiadas buenas carreras en este circuito. Así que chicos, os dejo con la vuelta de clasificación. ¡Gracias! 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 Salimos de esta última chican, cuidado con este piano exterior, porque ya sabéis que si lo tocamos podemos trompear. Zona DRS, tiempo de 1.26817, y como ya sabéis la IA, si coges y quitas la sesión, pues bueno, decimos estos. Tampoco hay demasiada novedad, porque no hice Q2. Así que chicos, vamos a ver qué tal se nos hace la carrera, y vamos a ver si podemos hacer algo interesante cuanto menos. Porque yo creo que sí, yo creo que tenemos ritmo, y al menos en los puntos, es el objetivo. Así que vamos allá. Les damos la bienvenida al magnífico circuito internacional de Suzuka a tiro de piedra de la Bahía de Ise en la hermosa zona rural japonesa. ¿Qué sorpresas nos esperan hoy en el Gran Premio de Japón? Una vuelta de esta histórica pista abarca 5,79 kilómetros. Es la única vez en toda la temporada que corremos en un circuito en forma de 8. Los pilotos pueden esperar intensas fuerzas G a lo largo de las 18 curvas que hay aquí, así como algunas de las velocidades punta medias más altas del calendario de Fórmula 1. Atentos a los adelantamientos en la última chicane. David Casas vuelve a unirse a nosotros con sus comentarios. ¿Qué es lo que opinas acerca de Max Verstappen? Necesita quedar en tercer puesto como mínimo para asegurarse de que se mantiene en la lucha por el campeonato. Como no lo consiga, su destino dejará de estar en sus manos. Y es totalmente capaz de hacerlo, siempre que no se anquilose en una posición. A fin de cuentas, solo hay un modo de competir en carrera y es dándolo todo. Y ese todo puede ser o no suficiente para permanecer en la lucha. Así que no tiene sentido estar a menos del 100%. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Lewis Hamilton le ha valido la pole de hoy. A su lado, Max Verstappen, que arrancará segundo. En el resto de la parrilla vemos... Ya casi es la hora, así que pongamos nuestra atención sobre la pista y que comience este gran premio. A ver si seguimos con la buena racha después de acabar la última carrera en la zona de puntos. Ese es el objetivo que siempre estamos buscando. Y aquí la estrategia la tenía clara. Neumático duro, neumático medio. Rubén, por eso es el neumático blando también de vez en cuando. Sí, en circuitos que no degraden o en circuitos que no sobrecalienten el neumático. Y en este caso, sobrecalienta. Así que obviamente, ya sabéis lo que voy a hacer. Aunque aquí no sé qué estaba haciendo, que digo, pues nada, ahora sí. Ya empiezo a modificarla. Pero no sé, me tardé un poquito en modificar esa estrategia. Pero bueno, es que es eso. El neumático duro siempre me da mucha confianza porque es un circuito que... Uy, un circuito, madre mía. Es un neumático que sí es muy lento, pero que luego después tiene una degradación muy aceptable. Y luego después puedes ir tirando a tope que no le ha pasado absolutamente nada. Y luego va remontando poco a poco. También estaba viendo alguna estrategia como medio blando a ver si llegaba. Y ya muy justo. Y digo, vamos a ver, como yo hago aquí los neumáticos, es imposible. Como yo gestiono los neumáticos en cualquier juego de F1 que yo voy muy a saco, muy a tope. Y os digo yo que no. Que no era posible. Así que bueno, ahí tenéis la estrategia. Neumático duro, neumático medio. Aprobar algo diferente. Incluso rezar por si alguien hace dos. Y ahí también adelantarlo por estrategia. Así que nada, pues ahí decido ya todo. Y vamos a arrancar en nada a este Gran Premio de Japón. Un circuito, repito, que está muy bien la verdad. Que a mí me gusta mucho, pero que las caras no son ser demasiado interesantes. Los cinco semáforos rojos se van a apagar. Y arranca este Gran Premio de Japón. De momento los Mercedes y los Red Bull están intercalados en las primeras posiciones. Aunque parece ser que ha salido muy bien el Mercedes de Hamilton que estaba en tercera posición. Nosotros de momento no hemos perdido demasiado fuelle con el neumático duro. Teniendo en cuenta que casi todos están con el blando. Bueno, así en esta segunda curva al ir un poco conservador. Sí que es verdad que hemos perdido un poquito de terreno. Ahora viene Russell a intentar quitarnos la posición con el Williams. Neumático blando. Primero dos compases con cuidado. Vale, conseguimos aguantar bien. Unos Alfa Tauri que suelen ir muy chetados ahora en este modo carrera. De momento parece ser que está en la zona de atrás intentando remontar. Y poco a poco va a ir escalando posiciones. Así que hay que tener cuidado. Ser un rival posiblemente en nuestro camino a los puntos. Y a partir de aquí ya sabéis un poco que hay que hacer. Tener paciencia. Aprovechar la primera vuelta de la IA. Para intentar conseguir alguna posición extra. Como es el caso ahora mismo con el piloto Alfa Romeo Giovinazzi. Vamos allá. Luego después sale muy bien la IA de tracción. Aquí yo también tenía un poco de miedo. Porque ya sabéis que yo con el tema de no tener control de tracción. Tengo mucho miedo al sobreviraje. Y en cualquier pequeño acelerón un poco malo. Pues ya sabéis un poco lo que puede pasar. Es Vinala y venga hasta luego Lucas. Así que nada. Pisamos aquí el tema del piano. Se nos va el coche completamente atrás. Porque ya sabéis que yo no puedo estar una carrera sin cagarla. Y aquí viene Gasly diciendo. Pues muchas gracias por el regalo amigo. Ya me voy yo a por las posiciones de puntos. No me decimos octavos. Sí que hemos perdido algunas que otras posiciones. Pero bueno. También nada de esperar. Neumático duro. Así que bueno. Tampoco me preocupaba en exceso. Vosotros me veis muy tranquilo y tal. Cuando estoy luego grabando los episodios. Pues es en plan. Pues bueno. Si me adelantan. Pues mira. ¿Qué le vamos a hacer? Si es que ya es un poco la costumbre de siempre. Pero bueno. Ya sabéis que con el neumático duro. Es una carrera a fuego lento. Poco a poco. Vuelta a vuelta. Y en la vuelta 5. Ya que el neumático duro. Bueno. Mejor dicho. Ya sí. El neumático duro estaba en un momento de forma óptimo. Para empezar ya a luchar con esos neumáticos blandos. Que iban cayendo poquito a poco. Y también teniendo un coche bastante superior a los coches que tenemos justo por delante. Como es el caso del Haas de Magnussen. Y el Alfa Romero Divinazzi. Pues poco a poco iremos remontando a posiciones. Como hemos hecho andando en la 190 de repos interior. A Kevin Magnussen. Siguiendo objetivo. Antonio Divinazzi. Luego. Sí que es verdad que hay una separación bastante importante ya con el siguiente. Que es Gasly. Que está poco a poco ya. Volviendo al grupo medio. Que es donde corresponde ese Alfa Tauri en cuanto al tema de rendimiento. Así que bueno. Pues ya simplemente esperar. También. Pues eso. El neumático duro siguiera mejorando. Porque todavía no estaba en su mejor momento. En la vuelta 8.9. Sí que llegaría a su mejor momento. Pero. Bueno. Hacemos una obra muy parecida. Mucho más al límite que la anterior. Y conseguimos un muy buen levantamiento al piloto italiano. Y ya nos colocamos. Decimos esto. Estamos en la posición que habíamos arrancado. Así que a partir de aquí. Lo que teníamos que tener. Era un poco de cuidado con. No perder demasiado tiempo. En cuanto al tema de redes y tal. E ir poco a poco. Aprovechando ese neumático duro. Como estamos viendo en ese caso. Y ojo que viene la primera sorpresa. Vemos a Verstappen decimo cuarto. Ojo cuidado. Verstappen que tiene que tener algún problema grave en el coche. Porque estaba saliendo en la sed. Bueno. Salía en la segunda posición. Está decimo cuarto. No sabemos si tiene algún problema con el aedón delantero. Algún toque en la salida. Que no hemos podido ver. Yo estuve viendo un poco el tema de las repeticiones. Y no vi nada extraño. No sé si era simplemente que. Oye. Que no iba al coche. Simplemente así. Así que bueno. Se ha de Hamilton por delante ya. Con ese neumático duro. Que ya llegará al final. Sin ningún tipo de problema. La iba haciendo la estrategia de duro. Neumático blando. Neumático duro. Alguno intentando con el neumático medio llegar al final. Aunque prácticamente todos. Escogían la opción más dura. Así que tampoco mi estrategia iba demasiado mal encaminada. Y ya sabéis que yo el neumático medio. Es mi neumático preferido en este juego. Así que nada. Eso sí. Ya venía la Tiffy. Que tenía que parar en nada. Y iba muy lento. Así que tenemos que ir a por él. No podemos perder demasiado tiempo. Porque tenemos una posibilidad de overcut. Con los pilotos que tenemos justo por detrás. Que han parado a mismo en boxes. A poner su neumático duro. Y ahí está. En la horquilla. Facilandamiento. La verdad es que la Tiffy ya tenía los neumáticos un poco muy. Bueno. Un poco tocados. Así que a partir de aquí. Era simplemente remontar. Era simplemente tener ritmo. Constancia. Y mejorar nuestros tiempos personales. Como estamos haciendo. Mejorando poquito a poco. Estamos ya en los 30 medios. Vamos a intentar llegar al 29 alto. Y oye. A ver. Eso sí. Yo me notaba aquí. Y digo. No puede ser. O sea. No me consigue sacar distancia a los dos Mercedes. Con el neumático duro. En igualdad de condiciones. No me consigan sacar demasiada distancia. Incluso un errorcito de botas. Como estamos viendo. Pero no era suficiente. Vuelta 15. Efecto amoniar nuestra parada. Neumático medio. Para terminar la carrera. Digo. El neumático blando podía haberse usado perfectamente. Pero digo. El medio. Yo tengo mi confianza en mi estrategia. Así que nada. Luego el neumático blando. Sí que es verdad. Que tiene 3-4 vueltas muy rápidas. Pero luego se desfonda. Así que prefiero. Un neumático más estable. Más duro. Un poco más lento. Pero también mucho más consistente. Como es el medio. Así que nada. Vamos allá. Fijaos que incluso. Ya vamos a estar por delante. De Racing Point. Ahí está. El Racing Point. Creo que de Checo Pérez. Si no me falla la visión. Así que ya estamos por delante. Y a ver en qué posición hemos salido. Porque hemos salido por delante. También de un Ferrari. Que estábamos por detrás de él. Creo que parece ser que es Leclerc. Si no me falla tampoco la vista. Ahora será Néstor y Vettel. Porque ya sabéis un poco cómo soy yo. Y tenemos justo por delante. Al piloto de McLaren. A Carlos Sainz. Aquí esto sí que me acuerdo. Bueno. No, no me he equivocado. Checo Pérez y Leclerc. Aquí que estamos compañeros. Y es que. Es el tema de mirar los cascos. Simplemente. Bueno. Vamos a ir a por Carlos. Novena posición. Ojo. El pedazo de overcut. Que hemos hecho. Ha sido espectacular. Parando mucho más tarde que el resto. Hemos conseguido ascender siete posiciones. Con la locura. El ritmo con duro. Fue un ritmo muy bueno. Aquí Carlos que comete un error. Intentamos adelantarle. Pero la velocidad punta de McLaren era tremenda. Mismo motor. Renault contra Renault. Pero. Madre mía. La velocidad del McLaren. Tremenda. Me recuerdan a los McLaren de este año. Que tienen una velocidad punta astronómica. O sea. Que les cuesta muchísimo a sus rivales adelantarles. Vamos a intentar ahora el A130R. Gastamos y gastamos. Llegamos casi al limitador. Y todavía no podemos tan siquiera atacar al piloto español. Tremenda velocidad. Madre mía McLaren. Que estos últimos grandes premios está bastante más inspirada. Y están mucho más arriba de lo que estaban a comienzos de esta segunda temporada. Vamos ahora así con DRS. Supongo que será una maniobra algo más sencilla. Aunque todavía nos va a costar. Nos va a costar un poco. Vamos allá por el interior. Curva 1. Ha habido un ligero contacto. No vemos a Carlos. Está por detrás. Pero uff. Ha estado ahí al límite. También es verdad que hay que tener en cuenta que ya tenemos el interior ganado. Así que también un poco de mala defensa por parte del piloto español. Y a partir de aquí hay que decir que no pasó nada. Hasta la última vuelta. No pasó nada. Empezaba poco a poco a recortar tiempo a los dos pilotos que demos por delante. A Norris y a Kijat. Y digo bueno. Pues ya está. Vamos a menos luchar por una sexta posición. Ni tan mal. Vamos a hacer ahí la vuelta rápida de carrera. 28.6. 3 segundos. Y a partir de aquí la distancia se mantuvo estable. Conseguía sí sumar tiempo a Carlos por detrás. Iba poco a poco sumando de tiempo. Y de repente no sé qué pasó. Que no sé si también obviamente me incluyo pues parte de responsabilidad. Pero ahí está. Pasamos directamente a la penúltima vuelta prácticamente. Incluso fijaros que llegan los Mercedes y empiezan a hacer vueltas rápidas de carrera con el neumático duro. Y a partir de aquí dije no sé qué está pasando. No me encontraba nada malo. O sea digo estoy rodando un ritmo relativamente decente. Pero es que no lograba meter presión a los pilotos de delante. Y poco a poco incluso se me iban escapando. Así que dije pues no sé qué pasa. Pues ahora directamente ya hemos perdido la opción de ese sexto puesto. No hubiera estado mal. Pero no sé. Fue una carrera un poco extraña porque el final fue un poco descafinado. Porque no pasó absolutamente nada. Y digo pues ya está. Pues prefiero cortar el final. Y al menos mostraros una carrera que hubo al menos emoción hasta el final. Como el caso de Estados Unidos que viene a continuación. Así que acabamos en esta octava posición. Cuatro puntos más para Caterham. Bueno carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Y aquí termina otro maravilloso gran premio de Japón. Esa victoria tan brillante se ha ganado a pulso el aplauso de este abundante público. Vamos a ver qué ha marcado hoy la diferencia. Creo que gran parte del resultado se debe al temperamento. Ha sido capaz de mantener la calma cuando todos a su alrededor la perdían. Y eso le ha permitido exprimir el monoplaza para maximizar la estrategia y mantener los problemas a raya. Tras una actuación excelente en el gran premio. Seguro que en el equipo Mercedes lo van a celebrar. No cabe duda de que se lo han ganado. No, no, no. No, 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 no. Lo va a decidir. Es una vez que se lo han ganado. Hora de que se lo han ganado. Es una vez que se lo han ganado. No, no, no. Y aquí tenemos resultados finales de esta carrera, doblete de Mercedes que prácticamente aseguran el Campeonato de Constructores, Albon, tercera posición, consigue el Podio del Pismo Tailandes Y luego tenemos a Ricciardo Ocon, Kiviat, Norris, nosotros con esa octava posición, Carlos Sainz y Pierre Gasly que consigue remontar desde la penúltima posición y llega a la zona de puntos Alfa Tauri también está muy fuerte en contradicción con Racing Point y Ferrari que parece que sí que han tenido un nerf bastante importante durante la temporada Hamilton consiguió superar a Vestapen en el Mundial de Pilotos, 53 puntos Bottas lo tiene prácticamente hecho ya para ser campeón en la próxima carrera o en la siguiente en México Así que ya prácticamente lucha por el Mundial, salvo un abandono de Bottas, pues va a ser muy complicado que haya Ahí está, seguimos quintos justo por detrás de Alfa Tauri, 8 puntitos Así que bueno, vamos a estar ahí luchando contra él Es que no hubo tan siquiera nada relacionado con tema de rueda de prensa y nada Fue pues un episodio de relleno, simplemente, fue una carrera de relleno Pues digo, venga, estas típicas carreras que te pasan Así que nada, pues ya simplemente era coger, subir un poco de prestigio Llegar al prestigio 18 en cuanto a tema de equipo O prácticamente, o no sé, ¿no? ¿No hemos llegado? Sí, hemos llegado Digo, no puede ser, tenemos que llegar Y ahí viene la Tifi Así que pues nada, pues ya no hay más que contar de esta carrera Japón, repito que es un... Repito, a mí me encanta el circuito de Japón, ¿eh? Me encanta Tengo que decir que es uno de mis favoritos Porque no te concede nada Pero luego en cuanto a tema de carreras en los F1 es muy complicado que haya buenas carreras aquí Y pasamos al Gran Premio de Estados Unidos Un circuito que al principio no pintó demasiado bien las cosas como son Al menos en ritmo de una vuelta Pero luego después, la verdad es que tuvimos un ritmo de carrera muy aceptable A cosas como son Y es una carrera entretenida prácticamente toda la fase de la carrera Así que esta obviamente durará un poquito más que ha durado Japón Así que como he hecho la anterior vez, os dejo toda la vuelta de clasificación ¡Gracias! 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 Así que nada chicos, vamos a por la carrera! Estamos en una de las ciudades con mayor velocidad de crecimiento de los Estados Unidos La fabulosa Austin en Texas El circuito a unos 22 kilómetros al sur del centro de la ciudad Fue elegido en 2012 entre varios circuitos emblemáticos para acoger el Gran Premio de Estados Unidos Hoy correremos en el condado de Austin, Texas, a lo largo de las 20 curvas que componen el maravilloso circuito de las Américas Alcanzaremos velocidades en torno a los 320 kilómetros por hora con muchas oportunidades de adelantar Especialmente por las dos zonas de DRS, una en la curva 1 y otra en la larga recta trasera de la curva 12 Es un auténtico placer volver a contar con David Casas Hablemos sobre Morcillo Empiezan hoy desde las últimas posiciones Lo cual es un poco desmoralizante con un coche tan rápido, ¿no crees? Se le va a caer el alma a los pies cuando alce la vista en el habitáculo Y se dé cuenta de que está en otro barrio respecto a la pole Pero un aspecto positivo al que puede aferrarse es que el coche es rápido Y que va a poder abrirse camino entre los rivales Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos tras la emocionante clasificación de ayer Lewis Hamilton ocupa la pole Y Max Verstappen está a su lado Y este es el resto de la parrilla ¡Vence hoy! Jorge al habla El objetivo es quedar entre los 10 primeros Solo quería decirte que el equipo confía en ti ¡Suerte! Muchas gracias por tus palabras, amigo Jorge Obviamente me tienes que decir esto porque ya sabes lo que te esperaría si no me lo dijeras Así que a partir de aquí dije Bueno, vamos a hacer una estrategia diferente en comparación con el anterior Gran Premio Una parada, estoy ya también un poco harto de hacer una parada Y aquí en el neumático blando yo no sentía nada malo Así que dije, pues venga, vamos a usar el blando Vamos a empezar con el medio en vez de con el blando Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer a partir de ahí Así que chicos, vamos el día Vamos a ir un poquito más al ataque en esta salida Así que al menos más entretenimiento Los cinco sabáforos rojos se van a volver a pagar Y arranca este Gran Premio de Estados Unidos el segundo del vídeo Con Hamilton de la Vole ¡Oh, qué sorpresa! Aunque sí que es verdad que un nuevo Mercedes está en una posición un poquito más atrasada Casi zona media como es Bottas Ya Bottas pecho friando otra vez Aunque lleva el neumático medio Y ojo a la salida también con el medio que nos acabamos de hacer nosotros justo Enfrentándonos al piloto Finland desde Mercedes No aumento por delante aprovechando que el Mercedes en esos primeros compases Con el neumático medio no iba demasiado bien Hemos hecho una salida buenísima Yéndonos por el exterior de la 1 Y hemos remontado bastantes posiciones hasta punto creo de llegar ya a zona de puntos En este primer giro Así que oye, ni tan mal Hamilton ya se escapa Veremos a ver si esta vez Red Bull está un poquito más a la altura Porque en este Gran Premio de Japón no estuvieron a la altura para nada Así que vamos a ver ahora si también el Caterham en este circuito se comporta mejor De como se comportó en Japón Hay que decir también que ese circuito sí que lo tengo un poquito más dominado Y se me da un poco mejor Así que espero pues eso, un poquito más de ritmo Un poquito más de expectativa La verdad, conseguiría aguantar prácticamente bien el ritmo de carrera de la gente que lleva neumático blando con nuestro neumático medio Así que eso es una buena perspectiva para luego cuando tengamos mismo neumático Y luego también cuando el neumático medio de ellos pues fuera inferior a nuestro neumático blando del final Así que esta carrera también otra vez a fútbol lento Pero con bastantes mejores expectativas que la carrera de Japón Así que simplemente era esperar, vuelta nueve Y van ya efectuando para los de neumático blando Ir poco a poco consiguiendo distancia Y tal Así que Y era simplemente esperar A que la carrera viniese a nosotros Abondando también a Gasly Que estaba haciendo muchísimo Pues estaba dándonos Bastante Ah, no voy a decir una palabra otra Rubén A ver cómo lo digo Bueno, estaba presionando bastante Así que pues dije, venga, vale Ok, mantén detrás de mí Ritmo poco a poco Y ya irás llegando poco a poco a los demás Llega Pérez Que siempre aguanta muy bien el neumático blando Como también lo aguanta bien Verstappen Hamilton por detrás Bottas también Aunque Bottas hay que tener en cuenta que no ha efectuado todavía parar en boxes Nosotros con neumático medio Pérez ya con unos blandos muy desgastados Vamos a intentar atacar ahora al piloto Mexicano Velocidad CRS Rebufo A tope de motor No va a ser suficiente Parece que no Aunque ojo Nos quedamos aquí por el exterior Vamos a ver Pisamos por aquí Viene el piano Tenemos al interior en esta curva Tenemos que tener la ventaja ahora Bloquemos un poquito Bien Perfecto Siguiente objetivo Nadie porque estamos primero Rubén Así que Bueno Ya los tendrás Aunque también hay que tener en cuenta Que nosotros teníamos que parar en esta vuelta Así que oye A ver Está por delante ya de un Racing Point No está el todo mal Porque ya estamos hablando de zona media alta Así que vamos a ver ahora con neumático blando Que podemos hacer Ya eran dos stings de neumático blando Cuidado aquí con la Con la entrada a boxes Un poquito complicada Cuidado con el limitador 80 Vamos ahora a efectuar parada Ahí está Pérez otra vez Aguantando las gomas como nadie 12 vueltas de neumático Tremendo este tío Vamos a ver que pone Que puede poner incluso duro o medio Y ya llega al final sin problema Allá vamos Parada Muy buena parada Por parte de Caterham Casi os serán menos de dos segundos Ahí está Neumático medio para Checo Vamos allá Vamos a meternos casi en toda la vorágine Vamos por el interior Aquí en la 1 Vamos con un poquito de cuidado Uy A puntito Y está tocándonos con Ricciardo Hemos seguido por delante de él Aunque creo que Gasly Ha seguido por delante de nosotros Nos ha hecho Undercut Pero bueno Tampoco tenía demasiada preocupación Porque ahora sí que teníamos Un neumático Igualitario Prácticamente contra todos Los pierdos que teníamos de antes Así que vamos a ver ahora El ritmo real Que puede tener el coche Y que podemos tener Ahora casi en igualdad de condiciones Nos vamos acercando muchísimo a Gasly Ya estábamos preparados Para atacarle Vamos allá Ahora tenemos que seguir Un poquito bien de tracción aquí Para toda la recta Ahora atacarle Al piloto al Fadauri También teníamos Ocon Lo malo es que iba a tener De res Gasly y Ocon Así que bueno Simplemente tenía un poco de paciencia Igualmente creo que tenía Un poquito más de velocidad Que los coches que teníamos Por delante Vamos allá Nos vemos aquí por el interior Nos pasamos un video frenada Aunque Gasly Parece que lleva el ailerón delantero Tocado Por lo que veo Así que pues menos mal Que nos hemos quitado el medio Porque entonces hubiera sido Un rival Un poquito complicado Y sobre todo Nos hubiera costado Un poco de tiempo Y no nos hubiera venido nada bien Se ve como Gasly Poco a poco está perdiendo tiempo Está pidiendo Fouye Así que voy a aprovechar ahora Y en Naki Nosotros a todos los pilotos Que tenemos por delante De momento hay un tapón Bastante grande Con Norris Con ese neumático duro Que va a optar por hacer Esa única parada Como también Ocon Ojo que a estos dos pilotos Tendremos que recuperarle Una parada En boxes Así que Vamos a ver Qué tal se comporta el blando Y qué tal se comporta el duro Porque pueden ser serios candidatos Al podio en esta carrera Tanto el piloto de Renault Como el piloto de McLaren Aquí conseguimos El andamiento con Ocon Perfecto Con el piloto de Renault Muy buen andamiento Vamos ahora por Carlos Que el mundo está taponado Muchísimo por Norris No entiendo Cómo no ha habido aquí Una orden de equipo En plan Norris Carlos is faster than you No sé por qué También hay estrategias Diferentes No sé si era por no evitar O evitar malos rollos O escudería Pero bueno A mí me viene perfecto Porque alcanzo a los dos Al mismo tiempo Y si me puedo quitar a Carlos Que es rival de mi estrategia Perfecto Oye Si vamos a por él Más velocidad Por parte del Caterham Aquí el coche corrió Un poquito más que en Japón Algo que tampoco entendía Vamos a atacarle la 1 Esta larguísima curva Prácticamente Pues que no se podía ver Era prácticamente ciega Y ya estamos Séptimos Muy bien Siguiente objetivo El ando Norris Vamos a por él ahora Vamos ahí Ese neumático blando Que vamos Que era absolutamente superior A ese neumático duro Repito Luego tenemos que volver a parar Pero oye Si tenemos ese ritmo Yo creo que podremos alcanzarle La recta final de carrera Vamos allá Ahora otra vez Zona de RS Hacemos una maniobra Ahí un poquito Pues para conseguir Tracción Velocidad Y obviamente Norris No va a tener Demasiada defensa En cuanto al tema De posición Porque tiene peor neumático Peor tracción Menos velocidad No tiene de RS Y no sé si tiene mucha batería Y ya está Oye En mitad de la recta Del andamiento Relativamente sencillo Estamos estos Siguiente objetivo Nuestro compañero de equipo Que va a quinto Ojo cuidado Que va a quinta posición La Tiffy Repito También tiene que efectuar Parada Como también Betterly Creo que el Ferrari Que tiene delante Así que ahí va a haber Una lucha Bastante increíble Por el podio En esta carrera Vamos allá Vuelta 16 Ya 17 Vamos haciendo Récords de sectores Al menos el primero Nos distanciamos ya De Norris 4,2 segundos Vuelta rápida Que siempre viene muy bien Para ir sumando tiempo Así que dentro de nada Tendremos ya Más posibilidades De conseguir Ese levantamiento Luego cuando efectuemos La parada Y hablando de paradas Para en la siguiente vuelta La Tiffy A poner ya su neumático medio Con el que termine Su carrera En un momento Pues en una vuelta Un poco más De relax De Drunkies También el neumático Que iba cayendo Un poquito a poco Pero no me sentía El todo mal 8,3 segundos Con Norris Que va a ser el rival Por el que conseguir El podio Otro podio más En esta temporada Porque lleva el neumático duro Y no va a parar Max Max he dicho Más En boxes Vamos allá Segunda parada Vamos ahora A ir a ataque total Vemos ahí un Williams Que está parado Y está Vamos tiene pinta De que ya ha abandonado La carrera Así que madre mía Williams Aparte del coche lento Pues que aparte No es fiable Vamos allá Esta parada Sí que ha sido Un poquito más lenta Caterham Eso puede ser Un poco clave al final Pero bueno Ahí está la bandera amarilla Nos vamos a adelantar Así que vamos a ir Con cuidado Me parece que el coche Está prácticamente Listo Estamos por delante Uno de los Racing Point Delante de Stroll Décima posición Ya zona de puntos Habiendo efectuado Nuestras paradas Ahora había que intentar Pues ir recortando tiempo A todos los pilotos Que tenemos por delante También hay que tener en cuenta Que Albon lleva El neumático duro Y nos vamos a preparar Para atacar Al piloto de Red Bull Al piloto tailandés Así que vamos a por él Nos estamos preparando Poquito a poco Tener el neumático duro No debe ser una amenaza Demasiado grande Para nosotros Vamos allá Largamos un poquito La frenada Cuidado aquí Que no haga un extraño La IA Y nos lo comamos Al piloto delante Vamos allá Ahora sí que tiene Vamos toda la pinta De que lo vamos a conseguir Aunque ojo También la velocidad De Red Bull Cuidado Poquito a poco Le vamos ganando terreno Poquito a poco Ahí frenamos un poco más tarde Gracias al neumático Perfecto Y ojo cuidado Que Pérez ha cometido un error Podemos intentar atacarle Ahora en la siguiente curva Vamos un poquito agresivos Pero ahí también Pérez Me ha querido ya Coger y cerrar Lo máximo Para evitar el andamiento No ha sido posible Hemos apoyado también Muchísimo nosotros Las cosas como son Pero bueno Ya estábamos ahí Delante del piloto De Racing Point Vamos ahora por el Mercedes De Botas Que hoy La verdad es que no está teniendo Una carrera demasiado buena Al menos en este Gran Primo de Estados Unidos Esto puede ser Que atrase La coronación Del piloto Finlandés Como campeón del mundo Si No estoy diciendo Ninguna broma Ahora mismo Botas es el líder Destacado de este campeonato No sabemos por qué Lo estamos todavía investigando Así que bueno Pues ahora Nuestro siguiente objetivo Ya habiendo Dado a Botas Son los dos pilotos De Ferrari Vettel y Leclerc Vettel Que es nuestro rival Leclerc Que también había alcanzado Con Cuarta posición Y luego Siguiente piloto Que estaba por delante Y muy poco por delante Era Norris Que le vemos ahí Al fondo Así que el podio Parece ser que lo tenemos Muy bien encaminado Si conseguimos hacer Las maniobras de andamiento Que tenemos que hacerlas Porque si no El podio se escapa Así que no podemos perder Ningún ápice de tiempo Vamos a intentar atacar Ahora al piloto alemán Nuestro rival En este modo Mi equipo Al menos de momento Vamos allá Por el exterior Aguanta muy bien A frenar el piloto alemán Y andando al rincón Al máximo No es suficiente Todavía no tenemos La posición asegurada Ahora sí Ya sí que la tenemos Asegurada En esa curva por el interior Curva que no le da Demasiados buenos recuerdos A Vettel Sobre todo la realidad Así que ya estamos En sexta posición Siguiente objetivo El siguiente Ferrari De Leclerc Vamos a intentar ir a por él Aprovechad ahora que Ocon nos está haciendo Un favor bastante grande Con hacer ese tapón Que me está viniendo muy bien Fijaos en las curvas Como le comemos distancia Ahora seguimos De la última curva Ahora tendremos Más velocidad Más tracción Que el piloto de Ferrari Vamos a ver si aquí Podemos hacer la maniobra Vamos allá Nos acercamos Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos Pues en interior Ahí está Vale Perfecto Hemos hecho una maniobra Muy limpia Muy smooth Siguiente objetivo Esteban Ocon Ya con mi matico duro Esto debería ser Todavía más sencillo Así que era simplemente Esperar A que la fruta Madurara Y cayera Por sí sola Sola Así que Pues ya simplemente Pues tres vueltas Para el final Era simplemente aguantar Y ya está Y vamos a por el siguiente Podio de la temporada Así que nada Prepararse la estrategia A tope de batería A tope de También de combustible Sin necesidad De apretar en exceso Porque obviamente Tiene mucha peor condición Su coche que el nuestro Más velocidad Rebufo DRS Vamos Debería ser una maniobra Bastante más sencilla Que la que ha sido Con los Ferrari Vamos allá Por el exterior Y efectivamente Ahora sí Confiamos posición Defendemos ahí bien Cuidado esa blocada De F nada Cuidado con Bien Vale Cuarta posición Siguiente objetivo Landon Norris 1,5 segundos 1,3 Vamos le estamos recortando Una barbaridad Así que ya En la siguiente vuelta Estamos preparados Para el siguiente ataque Ahora el piloto de McLaren Por esa tercera Y última posición de podio Vamos allá DRS Veloce Vamos Yo creo que sí Yo creo que sí Enriquecida De andamiento A ver No va a ser tan clara Como la que le hicimos antes Cuidado que defiende Por el interior Dejemos bien el espacio Al piloto de McLaren Que es muy limpio Perfecto Hacemos la misma maniobra Que hemos hecho con Vettel Y ya estamos terceros chicos Posición de podio Así que no está mal Remontar desde la decimoquinta Posición a la tercera Oye Tampoco está nada mal Nada despreciable Así que ya simplemente Era llevar el coche a casa Tercera posición Es un matico duro Que le iba a pasar O iba a pasar canutas Fijaos como Norris ahora mismo No está Norris ahora mismo No está Ha perdido mucho Fuelle No sé que le ha pasado Al piloto de McLaren Pero ha perdido mucho Fuelle Ha estado con cuarto Leclerc quinto Consigue Jamindo La victoria En este gran premio Que va a hacer Que Bottas No consiga el campeonato ya Vestap en segundo Y nosotros conseguimos La tercera posición Último escarón del podio Contra carrera muy buena En Estados Unidos Bien hecho Buen final Has estado a la altura Y has logrado Lo que te habíamos pedido Buen trabajo Ha sido una conquista grandiosa Con la que se asegura El campeonato Ha tenido una temporada Espléndida Y se merece Todos los aplausos Del público David ¿Qué dirías tú Que les ha dado este resultado? Bueno Es probable Que la gestión De los neumáticos Haya jugado Un importante papel En el resultado Como siempre La velocidad No lo es todo También hay que Mantenerla con solidez Durante un extinto A lo largo de la carrera El factor ganador En la carrera de hoy Ha sido poder Mantener los tiempos De vuelta Sin perder la suavidad En el control Y sin maltratar Los neumáticos Ha sido una carrera magnífica Y ya vemos a los pilotos Dirigirse al podio Una vez más Son las flechas plateadas Las que suben a lo más alto Merecida victoria La de Mercedes Menos Panos Loder Existe 될 G D Di D D y aquí tenemos el resultado final de esta carrera Jami no consigue la victoria en este gran premio 2 de 2 en este episodio Bestap en segundo, los dos ahí en esa tercera y última posición de podio y luego tenemos este mano con Lecler, Vettel, Albon, Sergio Pérez Bottas que acaba noveno, que carrera más, decepcionante el piloto finlandés y último 0 en la cena de puntos tenemos a Stroll que ha conseguido acabar a final por delante de la Tiff y que ha estado a punto de puntuar otra vez lástima por el piloto canadiense y por el otro piloto canadiense porque los dos son canadienses, pero no ha sido suficiente nosotros de momento seguimos en esa cuarta posición que ya parece que la tenemos casi asegurada Sabo de Escalabro de Bestapen y luego en cuartos ya en el mundial de constructores delante de Alfa Tauri vamos, oye, ni en mis mejores expectativas estaba estar entre los cuatro primeros te has hecho disfrutar a los fans, es como si fuera fácil has subido muchas posiciones durante la carrera, ¿no? ¿estás contento con el resultado de hoy? todos te subestimamos, ¿no? hoy no era el día de tu rival, ¿verdad? estupendo pues nada, eso es todo las preguntas de Claire que ya aburren muchísimo así que ya directamente cojo y la salto bueno, a ver, no la salto, la veis pero yo directamente cojo y la salto porque es que, de verdad, es que renuevo un poco el vocabulario amiga, que siempre dice lo mismo bueno, a Betel en esta carrera hemos vuelto a superarle bastante 5-2 otra vez y tiene pinta de que el duelo tenemos muy bien encaminado para ganarlo en las dos carreras que nos quedan que son México y Brasil veremos a ver si este será el fin de este modo mi equipo en la segunda temporada o si me da la todavía tiempo incluso hacer una tercera temporada ya luchando por el título que sería ya un poco lo interesante del asunto o si hago otra serie que también tengo pensados algunos proyectitos que os comentaré próximamente así que ahí decidiréis vosotros si hacemos algo diferente o si queréis que continuemos con esta serie hasta que ya hay fondar 2021 aquí tenemos el tema de regulación que no se ha comentado nada que en Japón nos habían comentado que, oye que iba a haber regulación cambio de regulación y en Estados Unidos justo antes de empezar el libro me habían llegado a comentar eso que iba a haber cambio de regulación así que toda la parte del motor y toda la parte de durabilidad iban a estar afectados y tendríamos que ir salvando poco a poco los componentes así que chicos espero que os haya gustado este episodio sé que no ha sido tampoco lo más interesante del universo sobre todo Japón pero bueno espero que os haya gustado dadle un gran me gusta compártelo por todas las redes sociales que podáis suscribirte al canal para el próximo vídeo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!